Hola que tal te saludo yo soy Víctor Sotelo de curso de Corel.com un placer enorme poder saludarte y bueno la última vez que hice un vídeo te comentaba que iba a ser reseñas de lo que tiene que ver con CorelDRAW X7 así que aquí vamos algunas de estas cosas te pueden ser útiles porque no y sabes que siempre va acompañado esto de un aspecto de información práctica así que vamos a comenzar bueno de entrada cuando instalas tu CorelDRAW aparece este vídeo de presentación el cual pues está interesante puedes omitirlo y pasar de inmediato a la pestaña de pantalla de inicio antes venía como si fuera una ventana pero ahora lo han integrado como si fuese una pestaña de trabajo de entrada bueno el aspecto de los procedimientos iniciales puedes cambiar aquí el tamaño de la tipografía así que es un poco más grande depende cómo te sientas puedes hacer un documento nuevo una plantilla abrir desde plantilla aquí se va creando el historial de los archivos que has ido abriendo o si quieres abrir otro este se contrae y también tiene algunos otros aspectos con los que puedes ir navegando por ejemplo yo voy a ir a espacio de trabajo y es de lo que te quiero platicar el día de hoy mira a veces cuando iniciamos con CorelDRAW nos abruma la cantidad de herramientas que podemos tener a nuestra disposición pero que a ciencia cierta no sabemos para qué sirven entonces ahora CorelDRAW permite que haya un espacio de trabajo al que ha denominado como Light me parece interesante porque aún con cosas básicas puedes hacer cosas llamativas mira es lo que vamos a ver a continuación voy a hacer doble clic aquí y por supuesto voy a cerrar la pantalla de inicio voy a hacer un documento nuevo le voy a decir aceptar y hay varias cosas que me gustaría destacar en primera instancia la capacidad de personalización tan sencilla que ahora ofrece CorelDRAW X7 por ejemplo dijimos que estamos vamos aquí a ventana espacio de trabajo estamos en Light y si te fijas hay muy pocas herramientas de este lado y a veces uno podría pensar que no se pueden hacer cosas interesantes pero si se puede ahorita vamos a verlo por ejemplo también aquí en la herramienta forma hay varias de estas herramientas que pudiera ser que sepas para qué sirven pero puede ser que tú digas para el trabajo el diseño que voy a estar haciendo constantemente no voy a ocupar ninguna de estas entonces puedes eliminarlas por ejemplo vas a este botón y le dices de la herramienta forma no voy a ocupar ni esta ni esta ni esta y desactivas las casillas por ejemplo ocurre con mucha frecuencia que me preguntan qué diferencia hay entre cada una de estas en el caso de las herramientas de curva para ser trazados entonces yo por ejemplo fíjate cómo cambia el icono aquí a mí me gusta trabajar mucho con la pluma voy a quitar el besier y la polilínea puede ser que las otras ni siquiera me sirvan para lo que yo quiero realizar porque debes de saber que muchas herramientas tienen una función específica yo ahí le voy a dejar pero puedes ver cómo se puede personalizar completamente esto es más puedes eliminar varias de estas completamente tú dices no las voy a ocupar solamente voy a ocupar una que otra las puedes dejar igual de este lado puede ser que tú digas yo si voy a ocupar el de desplazar pero no voy a ocupar el de página actual entonces puedes ver cómo se va modificando todo esto tiene una capacidad de personalización este CorelDRAW X7 de manera muy muy sencilla igual de este lado algunas de estas de estos dockers los puedes tú trabajar activar muy activar o desactivar de manera muy sencilla yo de momento voy a cerrarlos voy a ahorrar espacio de trabajo y con esto me voy a quedar por ahora bueno entonces decíamos se pueden hacer cosas interesantes sí o no fíjate cómo vamos a hacer algo bien sencillo en el espacio de trabajo light sin ocupar herramientas vamos elementos demasiado complejos entonces vamos a hacer aquí con voy a empezar con el rectángulo a ver qué tal me va voy a hacer este voy con la herramienta forma voy a redondear las esquinas voy por el elipse me posiciono al centro lo voy a crecer ahí un poco voy a seleccionar ambas piezas y las voy a soldar ahora no te dejes engañar por este aspecto porque se pueden hacer cosas interesantes con esto mira vamos con la herramienta forma selecciono este nodo y presiono este símbolo de más de manera que me ha añadido un nodo adicional voy a eliminar estos con la tecla suprimir y en el caso de este le voy a decir que quiero que sea un nodo simétrico cuando yo lo crezco voy a eliminar estos elementos magnífico y en el caso de este lo que voy a hacer va a ser subir un poco esto más o menos así y este también lo voy a hacer en curva también le voy a aplicar estas propiedades esto también lo voy a hacer en curva este es el que quiero simétrico bien así es como lo voy a ocupar si te fijas hemos creado un aspecto básico elemental pero ya tenemos la base de la figura que estamos buscando por ejemplo yo lo que voy a hacer va a ser ir por el elipse más o menos voy a crear uno aquí voy a girarlo un poco haciendo doble clic lo voy a acomodar este lo voy a poner un poco más arriba le quitamos un poco de inclinación y aprovecho para hacerlo un poco más grande selecciono ambas piezas voy a reflejar más o menos allí más o menos allí y voy a reducir esto de tamaño este también lo voy a inclinar un poco más este también lo voy a inclinar un poco más listo ahí está la pieza que yo estoy buscando ahora vamos de este lado voy a hacer un poco más grande para diferenciar un poco porque a veces ocurre que un mismo objeto puede aplicarse para varias descripciones y ahorita lo vas a ver por ejemplo voy por la herramienta pluma y ahora lo que voy a hacer va a ser detallar este elemento hago un clic aquí hago un clic acá sin soltar hago una curva igual la llevo de este lado igual de este lado listo ahí está la pieza que yo estoy buscando la voy a integrar de este lado también la voy a integrar de este lado obviamente un poco más pequeña igual de este lado voy a subir aquí un poco está un poco más grande perfecto de este lado la voy a reflejar vamos a acomodar este pequeño objeto igual de este lado lo voy a girar un poquito más ahí está y vamos con este finalmente este lo voy a hacer pues por supuesto más pequeño y bueno ahí están las piezas que yo necesito si te fijas voy a seleccionar todo esto lo voy a soldar en una pieza lo voy a agrupar y de alguna manera ya tengo la pieza que estoy buscando siempre esfuérzate por trabajar con elementos básicos vas a tener mejores resultados y aquí lo que sigue es puedes hacer más objetos puedes hacer más elementos igual partiendo de objetos básicos mira por ejemplo yo voy a hacer esto voy a añadir una camiseta es un oso entonces clic derecho le voy a decir orden hacia atrás de la página más o menos por aquí un poco más grande vamos a cambiarle el tono un poco más un gris puede ser un gris un poco más interesante voy a eliminar estos elementos por ahora y en el caso de este puedes ponerlo en el mismo color o bajarle un poco la intensidad de manera que se vea un poco más atractivo un poco más integrado a mí me gustan mucho estas combinaciones de color porque insisto de verdad que de manera rápida puedes crear cosas bien interesantes y puedes ir trabajando e integrando esos elementos insisto partiendo de elementos básicos puedes apreciar que yo lo único que hice fue trabajar esos elementos los voy a integrar un poco más más o menos aquí siempre da la oportunidad de que cada una de estas piezas se vayan integrando y acomodando poco a poco pero pues ahí está la esencia todo fue trabajado con objetos figuras básicas y puedes crear cosas realmente interesantes muy bien pues esto es lo que tiene que ver con el aspecto del espacio de trabajo light puedes ver se pueden hacer cosas interesantes me dio mucho gusto saludarte en esta ocasión vamos a ver más espacios de trabajo vamos a ver que otras herramientas nos ofrece CorelDRAW X7 pero por lo pronto puedes utilizar esto y puedes sacarle beneficio estuvo contigo Víctor Sotelo de curso de Corel.com hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.